Hola chicas, bienvenidas de nuevo al canal y como pudieron ver hoy vamos a estar hablando sobre la cantante Camila Cabello que es una de las más recientes incorporadas a toda esta gran familia como lo es la gran marca francesa L'Oreal y es que esta niña con tan solo 21 años entró por la puerta grande porque la intérprete del hit, por cierto, Havana acaba de lanzar su propia colección en colaboración con L'Oreal. Toda la colección está compuesta por 14 productos de los cuales voy a estar hablando y haciendo mi reseña honesta como cada uno de mis videos pero para hablarle un poquito sobre estos productos es que cada uno de ellos, tanto su música como la línea de maquillaje se inspiró en La Habana que es su tierra natal. Así que estos colores ya me dan a entender que están hechos para las latinas, para lograr unos tonos mucho más naturales y lo que buscan es resaltar la belleza básicamente natural, dando un aspecto más que todo bronceado. Así que vamos a ver qué tal funcionan cada uno de estos productos. Ok, mis bellas, para comenzar, todos los productos, chicas, me vinieron en este bolsito que en realidad está muy pero muy lindo. Se ve así por delante y así se ve por la parte de atrás. Aquí como pueden ver tiene un cierre y aquí venían cada uno de ellos. Voy a comenzar primero por el rostro y estos son los dos productos que vienen. Así se ve el empaque, es un tono verde mar súper súper cute y como pueden ver tiene estas florecitas muy características del verano. Estos productos dicen que se pueden utilizar como bronzer, lo puedes mezclar tanto con la base como lo puedes aplicar después realizando tus contornos. El primer tono que voy a probar es el tono medio, así se ve y miren como ya se ve un poco más difuminado. Es un marroncito y lo que sí les puedo decir es que tiene destellos doraditos. Y el siguiente tono es el más claro, solamente vienen estos dos colores y así se vería este tono. Como pueden ver nos va a dar el aspecto de un rostro más luminoso, no nos va a quedar una piel mate. Como a mí me encanta dar mis reseñas y cada uno de mis vídeos bastante explícito, o sea bien pero bien explicado. Lo que voy a hacer es que de un lado voy a mezclar la base con el bronzer y del otro lado me voy a aplicar la base sola y luego me voy a hacer los contornos con el bronzer. A ver qué tal funciona y cómo se ve mejor. Vamos a comenzar aplicando una pompita de base y yo soy el tono medio, yo soy morenita, así que por eso voy a utilizar el tono medio. Ahora lo que voy a pasar a realizar es mezclar estos dos colores, o mejor dicho estos dos productos y ver qué tal se ven y se aplican. Ok, aquí está la primera capita y luego estoy aplicando a toquecitos y después hago pequeños movimientos circulares para terminarlo de mezclar con mi piel. En realidad yo no veo algún cambio raro o extraño, siento que se ve normal. Voy a aplicar un poco más. O sea chicas, lo que quiero decir con esto es que no veo que me hizo un efecto de bronceado en mi piel. Siento que se ve igual como si hubiese aplicado mi base de maquillaje sin este producto. Pero yo creo que eso lo vamos a poder verificar mejor cuando aplique el otro lado. Y ya este sería el resultado de la base aplicada y difuminada. Ahora voy del otro lado, voy a limpiar mi brochita y voy a pasar a difuminarlo. Mis chicas, aquí tienen la comparación con nada más base de maquillaje y con base y bronzer. No sé por qué, pero siento que de este lado me veo más cachetona. No sé si el bronzer hizo algún efecto en mí, pero eso lo vamos a comprobar. Voy a volver a utilizar el tono medio, voy a aplicar un poquitito en mi muñeca y voy a tratar de hacerme los contornos con este producto. Voy a sacar un poco esto hacia arriba. Así que chicas, no sé si pueden ver, pero cada vez que lo voy aplicando como que de una vez se va difuminando y esta brocha no es para difuminar. Así que esto sí es bastante fácil, pero fácil de aplicar y de difuminar. También lo voy a aplicar un poco en esta área. Y ahora sí voy a pasar con una brochita y voy a difuminar este contorno bronzer que me hice. Y así se vería ya el resultado final. Quiero acotar como que de una vez darle mi reseña sobre este producto y siento que queda un poquito manchado en cuanto te lo aplicas. Segundo, si tu problema es que el contorno queda muy marcado, que no sabes difuminarlo, estos productos te van a ayudar porque, o sea, esto es bastante mínimo. Si tú te pones así como que sí se te ve el pómulo marcado, pero en cuanto volteas es casi que inexistente. Así que en mi caso creo que sería un producto que yo no usaría o no incorporaría porque prefiero utilizar los contornos que me marquen bien, bien, bien mis cachetes. Pero si a ti te gustan más los maquillajes natural y quieres intentar hacerte los contornos, creo que para ti puede valer la pena. Porque ya que me veo todo listo, chicas, no sé si pueden ver. Por ejemplo, en este lado no me hice nada de contornos, me lo apliqué nada más con la base de maquillaje, pero se pueden marcar mis pómulos. Se puede ver aquí en estas áreas un poco más oscuro y hasta mi nariz de este lado, o sea, sí se puede ver más pronunciada, se puede ver definida. Entonces yo siento que este producto de alguna forma te ayuda con la base de maquillaje a profundizar aún más tus zonas de la cara, como lo sería esta área, aquí donde lo tenemos un poco más hundido y el lado de la papada. Creo que ya esto sería cuestión de gustos en realidad. Bien difícil dar como que una opinión. Ahora vamos con el siguiente producto que es para las cejas. Esto no es una pomada, no es un lápiz, no es un gel, es un tinte para cejas. Trae tres diferentes tonos, así que aquí vamos con el primero, que es el color medium. Dicen que esto es instantáneo, es lo que dice en su caja en realidad. Miren lo chiquitito que es este palito. Así que aquí tengo el brazo y vamos a ver, o sea, así se aplica. Tiene dos diferentes formas, o sea, así no estaría bien porque está muy grueso. Sino así horizontal. Así que tiene que estar un poco pendiente sobre eso. El siguiente color se llama Dit Ofonce y así se ve. Es un poco más clarito que el que les acabo de mostrar. Y así se vería en horizontal el palito. En realidad siento que son los mismos marrones, solo que este es más tirando a grisáceo y este tirando más a tonos cálidos. Y de último tenemos el color más claro, que es el color light. Miren cómo se ve y así se ve en horizontal. Así que vamos a ver qué tal se ve este producto. Lo que sí puedo ver, chicas, es que cuando lo aplicas se corre. Pero después que lo dejas allí un tiempo, se sella que ni se mueve. El color que voy a estar utilizando va a ser el tono medio. Y lo primero que voy a hacer es peinarla hacia arriba para ver todos esos huequitos donde me falta alguno que otro cabellito. Así que aquí tengo el tinte, así que voy a trazar un pequeño pelito. Ok. En cuanto lo puse quedó como que el punto bien marcado. Yo creo que lo mejor va a ser que antes de aplicarlo, quites el exceso en tu muñeca para asegurarte de que no sucedan estas cosas. Así que voy de nuevo. Ok. Ya esto sí está mucho mejor. Y poco a poco estoy trazando pequeños vellitos. Voy a rellenar ahora la parte superior de mis cejas. Y las voy a alargar un poquitito más. Y aquí a la parte del comienzo siempre me gusta trazar unos pelitos para que se vea más poblado, pero tampoco que se vean súper cuadradas. Mis bellas. Y así quedarían las cejas. Para serles sincera yo quedé muy satisfecha por varias razones. Primero porque es bastante rápido. O sea, es un tinte. Puedes meter, quitar el exceso. Eso sí es bastante, pero muy, muy importante. Y luego empezar a trazar varios vellitos. La tinta se seca bien rápido, pero como pueden ver sí se ve la diferencia muy notoria entre una ceja y la otra. Y lo mejor de todo es que quedan muy, pero muy naturales. Así que voy a realizar la otra ceja para continuar con los productos. Ahora vamos a continuar con las sombras de ojos. Y toda esta colección tiene, son tonos brillantes. Y sombras individuales. Así que pienso que si alguna de estas sombritas te gusta, no es necesario que compres toda una peleta, sino que en realidad compres el tono que te va a favorecer o el que más te gusta. Voy a empezar a hacer swatches a todas las sombras. Y este es el primer color y se llama Contour. Miren su pigmentación. Lo que sí quiero como que acotar de una vez es que todos los colores son satinados o con brillitos. El siguiente color se llama Onana y así se ve la pigmentación. Wow, este sí que es un bronzer muy, pero muy lindo, como pueden ver allí. Este tono se llama In Love y aquí sí es un tono mucho más clarito. Y así es como se vería. Y por último tenemos a Hot Havana. Y ya este es un verde mucho más de noche, con destellos. Y lo voy a aplicar aquí. Y así es como se ven los cuatro tonos que vienen en esta colección. Mis bellas, el primer tono que voy a estar aplicando desde el lagrimal hasta la mitad de mi ojo va a ser Onana. Lo voy a aplicar con una brochita sintética sin humedecer. Desde esta área, como les dije, hasta la mitad. Wow, la verdad es que se aplica súper lindo y rápido. Esta es con una sola aplicación y el color queda súper lindo. Me gustó bastante. Es que en realidad es increíble que esta chica es todo un fenómeno internacional de la música. Y ahora también está aportando y quiere dejar su huella en el mundo del maquillaje. Me parece increíble. Así que ahora voy con el siguiente tono, que es Control. Y este sí lo voy a aplicar con una brochita mucho más natural en la parte externa de mi ojo. Esta sombrita sí es mucho más polvosa. La primera que me había aplicado no había botado nada de polvito. Así que solo tienen que tener un poco de cuidado para aplicársela. Y con esta básicamente lo que estoy haciendo es oscurecer o darle un poco de profundidad a mi ojo, pero en colores más satinados. Y ya por último voy a utilizar In Love, que es este rosita clarito en todo el centro de mi ojo, para aportar luz en esa zona. Wow, se ve muy pero muy lindo. Resalta bastante en la mirada. Y lo mejor de todo es que fue muy fácil aplicarlo. Así que voy a hacer lo mismo del otro lado y aplicar unas pestañas postizas. ¡Mis bellas! Casi se me olvida que esta colección tiene delineador negro de ojos en forma de plumón o lápiz. Y así es como se ve y se aplica. Esto, wow, sí pigmentó bastante lindo. Lo que sí me gustaría saber es si queda satinado o mate. Así que de una vez vamos a probarlo. Y lo voy a aplicar bien pegadito a mis pestañitas, como normalmente lo realizo. Y lo que me gustó de este es que pareciese que tuviese bastante producto, ya que esto es bien grueso. En realidad se está haciendo bastante fácil aplicar. Así que aquí voy a sacar mi rabito. Y ahora lo voy a marcar así y empiezo a rellenarlo. Wow, este delineador, chicas, sí que me gustó. O sea, se secó en mate. Se ve bastante negro. Fue muy fácil aplicar. El problema de los que yo he tenido con este es como al ser plumón, como que se llenaba con sombra y no terminaba de pigmentar bien. Pero este lo hizo excelente. Así que si tú eres principiante y necesitas uno de estos delineadores en forma de lápiz, porque es mucho más fácil aplicártelo, este está recomendado. Ahora sí voy a pasar a aplicar mis pestañitas. Chicas, y ya por último no puedo dejar de probar esta sombra que se llama Hot Banana, que es en un tono más verdoso. Lo voy a aplicar con la misma brochita sintética plana, pero debajo de mis ojos, en la línea inferior. Para darle un poco más de este color y darle un aire en lo que está inspirado esta colección, que es muy, pero muy colorida y llamativa. Ok, chicas, y así quedarían ya nuestros ojos listos. A mí la verdad me gustó bastante estas sombritas. Cualquiera que decidan comprar o utilizar, siento que valen bastante la pena. Lo que sí, chicas, es que esta colección es limitada, así que solamente va a estar por un cierto tiempo. O más bien, todos estos productos es una colección que va a estar disponible, no sé si solamente sea por el verano. Mi, chicas, ahora sí voy a pasar con los labiales. Lo que no puedo notar es los nombres de cada uno de ellos, así que lo que voy a hacer es aplicármelo y ustedes más o menos tienen visiblemente que captar cuál sería ese tono si van al supermercado o farmacia, porque todos estos productos lo pueden conseguir en el Walmart o en el CVS o en Walgreens. Lo primero que sí puedo ver, chicas, es como tipo gloss, o sea, un brillito. Este es el primer tono y yo les tengo que confesar que sí estoy bien enamorada de estos labiales, son los que últimamente he estado utilizando. El segundo color es ya más un tono coral, mucho más clarito, allí se puede ver. El tercer tono sí es metálico, pero igual en esta gama de marroncitos con corales y así es como se ve. En realidad pensaba que iba a ser más metálico porque miren cómo se ve el empaque, pero no se ve así al aplicárselo. Yo creo que es el más clarito de los dos tonos que he colocado. Y por último, no pudiese faltar este rosadito que es muy característico de esta colección y lo voy a estar aplicando aquí abajito. Este sí ya sería un gloss gloss porque medio se le ve la pigmentación. Así que yo me voy a ir por el primer tono ya que mis labios son un poco oscuritos y quiero agregarle un poquito de colorcito. No sé, tiene un olor bastante particular, como a torta, porque yo estoy pensando en comida, pero sí es como a vainilla, algo así. Y miren, así se vería aplicado. Es como un color nude, pero que a la vez le agrega brillo y me gusta mucho. Este sería como que el tono ideal para el maquillaje, pero voy a pasar a probar el más rosita para ver qué tal quedaría en una piel morena. Y como les dije, mis bellas, o sea, en unos labios oscuros es muy mínimo lo que se va a notar, el rosita de este color, aunque sí tiene su aire de un poco rosadito. Ahora voy con el tono más coral de toda la colección que es este. Y así es como se vería, chicos, quedan unos labios mucho más claritos. Y por último voy a colocar el tono metálico, pero que no es metálico. Y así es como se vería. Así que bueno, mis bellas, esta ha sido la reseña completa de los productos de Camila Cabello. Así que escríbanme abajito en los comentarios cuál de estos fue su producto favorito. Y así quizás en una próxima rifa los incorpore. Les recuerdo que en este canal se están subiendo videos todos los miércoles, viernes y sábado a las 4 de la tarde, hora del centro. No olviden de darle me gusta si les gustan estos tipos de videos. Y suscribirte al canal si eres nuevo, porque siempre estamos haciendo cosas nuevas. Les envío un besote y nos vemos próximamente. Chao, chao.